Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y ya le diste tres y tu tiempo se acabó